El mensaje de la Palabra de Dios El título de este mensaje se lo voy a anticipar para que usted enfoque con claridad Es inocente o culpable, no sé hasta dónde yo haría lo correcto, lo mejor Y debido a las situaciones que viven nuestros hijos, al amor que les tenemos Los empezamos a sentir culpables, yo tuve una experiencia un poquito difícil Me costó años superarla, porque mi hija Andrea experimentó un problema de diabetes a los 7 años Y yo en ese momento me sentí culpable, yo dije yo soy el culpable Y es que lo peor creo que no está tanto en reconocer un error como en sentirse culpable Dije yo soy el culpable de que mi hija tenga ese problema Y yo me acusaba y pensaba que era debido a mi carácter Yo tenía un carácter un poquito difícil, ahora ya lo voy mejorando Tal vez no tanto pero ya voy por ahí, un temperamento un poquito explosivo Hablaba, usted sabe cuando regaña habla fuerte Y algunas veces vi los ojos de mis hijos así como frente a un gigante Porque como ellos son chiquitos y uno está un poquito grandecito Entonces los hijos se sienten impotentes ante el regaño de un padre o de una madre Porque pues lógicamente el tamaño tiene que ver con eso Y entonces los hijos se sienten como intimidados Si me entiende cuando uno dice y no volvas a hacerlo Y el niño ante esa figura tiene cierto impacto en el corazón Por eso es que muchos hijos en un momento determinado se vuelven agresivos, violentos, rebeldes Pero los padres no nos damos cuenta de las actitudes que tenemos para con los hijos Y entonces debido a todo ese tipo de situaciones Los hijos van creciendo, van creciendo, van creciendo Y ya cuando están tomando cierto tamaño y cierta Pues ya como que ya se le ponen a uno enfrente Yo no sé, a usted le pasó Pero ya bueno entonces ya podemos hablar así como un poquito al mismo nivel Los hijos y cuando pasan ciertas cosas con los hijos Entonces nosotros nos empezamos a sentir culpables Y entonces yo dije eso fue por mi carácter, eso fue por mi temperamento Yo no supe cuidarla, creo que le di mucha leche Porque mi hija en aquel tiempo tomaba mucha leche Bueno un galón era como que usted le diera una mamila con leche Le encantaba la leche y yo leche en la mañana, en la tarde, en la noche Uno hace tantas cosas Entonces yo hasta por eso me acusaba Yo me sentí y le dije le di mucha leche Y entonces no pudo con la leche Y me recuerdo que en aquel tiempo Pues mi hija estaba algo así rellenita, redondita Y yo decía, ay señor, porque no supe cuidarla Y le estoy poniendo este ejemplo Porque quizá usted ha vivido por ahí algunos momentos En los que se siente culpable por X o Y razón No necesariamente el comportamiento con los hijos También el comportamiento con los cónyuges A veces la separación trae culpabilidad Si hubiera sido así, si hubiera sido así Si yo me hubiera portado de esta manera Si yo hubiera conocido Pero déjeme decirle esta mañana que el hubiera Ya no existe, no tiene sentido O sea, el hubiera lo mejor Si hubiera hecho esto, lo otro, esto no hubiera pasado Bueno, al final de cuentas Tenemos una serie de circunstancias alrededor Que necesitamos superarlas Y el pasaje que Dios me dio para esta mañana Es maravilloso, este pasaje fue el que a mí Me sacó de allí Fue el que me sacó de esa culpa Entendí que Dios tenía planes Y que los procesos en cada vida son diferentes Y de alguna manera aquello que cada persona vive Lo hace servir de una mejor manera al Señor Y el viernes en la noche de oración Estábamos aquí Y entonces yo pedí que alguien compartiera Un testimonio, algo que pudiera ayudarnos A crecer en nuestra fe Y mi hija levantó la mano y dijo Yo quiero pasar Y entonces pasó aquí al frente Y algo que me sorprendió Fue la manera en que se expresó Con respecto a su testimonio Dijo Mi mayor problema ha sido mi salud He tenido problemas en mi salud De diferentes maneras Si no es esto, es lo otro Si no es lo otro, es lo otro Dice cada vez ya hasta temor de ir al médico Eso nos estaba compartiendo ella allí Lo comparto porque lo hizo público Entonces ella nos estaba compartiendo ahí El viernes por la noche Que ha sido difícil esa situación De enfermedad y enfermedad y enfermedad Y cada vez que va al doctor Hay un diagnóstico que ella no quisiera recibir Y entonces ella no quería ir al médico Porque su corazón se llenó de temores Cada vez que voy al médico Algo hay que tengo que corregir Un problema Entonces estaba teniendo algunos síntomas Que no se estaba sintiendo bien Necesitaba ir al médico Pero ella no quería Porque tenía temor Y no voy Es que cada vez que voy Algo aparece Le han dicho Usted sabe algunas cosas Por las que hemos vivido con ella Uno de los diagnósticos Fue hace como 3, 4 años Platicaba ella el día viernes Le diagnosticaron Que en dos semanas Iba a quedar ciega El doctor dijo Usted en dos semanas máximo Va a quedar ciega Y yo me recuerdo esa vez Me llamó llorando por teléfono Me dijo Papi El doctor me acaba de decir Que voy a quedar ciega En dos semanas Y dice que lo que ella empezó a pensar Y ahora como me voy a bañar Y ahora que voy a hacer Una serie de pensamientos Entonces yo le dije No creas eso mija En el nombre de Jesús Sosana y Dios va a hacer algo Y bueno Eso fue un día viernes El día lunes Fue al médico Y le dijo No usted está Está bien de sus ojos No los va a perder Y entonces Pero a mí El día domingo El señor me dijo Que le había dado nuevos ojos A mi hija Nosotros lo creímos Esa es una de las cosas Con la diabetes Desde los 7 años Nunca ha tenido una crisis Como normalmente Se podría decir Que suceden en esos casos Ha tenido un cuidado Con su vida Pero lo que ella decía Es que cada situación Después que un problema La tiroides Después que un problema Los riñones Después que un problema Diagnósticos hermano Que ella no quería ir esta vez Y la razón por la que ella pasó El viernes a contarnos Fue porque dijo Ya me fui a hacer todos mis exámenes Y todo está bien Para la gloria del Señor Aleluya Nos sentimos muy contentos De recibir esa noticia De esa semana Y ella lo compartió el viernes Entonces ella dijo Pero toda esta Toda esta travesía Toda esta situación Que he vivido Con mi salud Me da la convicción De orar por personas Que necesitan sanidad Y pienso Dijo Si Dios lo hizo conmigo Lo va a hacer también Con ellos Dijo Y entonces Esa noche nos llenó De aliento Y de bendición En su testimonio Hablando de que Los problemas Que estaba Atravesando Dios la estaba capacitando Y preparando Para que fuera de bendición A las demás personas Y entonces Ella recibió el don de sanidad Ella tiene el don de sanidad Y una hermana se paró Esa noche Y dijo Yo solo quiero decirles Que Confirmar que ella tiene El don de sanidad Y no solo eso Dijo Ya mencionó otro don Y en fin Me da Empezó a decirle Una bendición ahí Entonces el punto es Que Dios siempre tiene planes Que nosotros no sabemos Y lo que pasa es que Nosotros a veces Nos tomamos La culpabilidad De aquello que está sucediendo Cuando Dios está Haciendo pasarnos Por un proceso De formación Para que seamos Bendición en esta tierra Y entonces Por eso fue que El Señor me habló Y me dijo Así como yo te saqué De la culpa Yo necesito sacar A muchos de mis hijos Que se sienten culpables Por las situaciones Que han vivido Por los procesos Que han pasado Pero quiero decirles Esta mañana Que Dios ha estado Envuelto en todas Tus decisiones Y aun en aquello Que tú has considerado Como un error Dios ha estado Allí contigo Nunca te dejará Nunca te desamparará Y te tengo otra buena noticia Dice su palabra Que todo obra para bien A aquellos que aman a Dios Que con un propósito Han sido llamados A ser formados Al carácter de Cristo Esta mañana Nosotros podemos hacer Una declaración Y decir Si no hubiera vivido Lo que he vivido No sería la persona Que soy Ni tendría El corazón Que tengo Ni amaría A Dios Como lo amo Ni dependería De Dios Como dependo Ni esperaría En Él Como espero Aleluya Y mire Si Dios No quiere animarnos Esta mañana Porque todo En la vida Tiene un plan Así es que no se aflija Ni le afloje Échele ganas Échele con todo Si está pasando Por una situación difícil Dios tiene planes Dios tiene el ojo puesto Dios tiene el oído atento Dios tiene su mano De provisión Para que todo Lo que usted necesita Sea dado En el nombre de Jesús Aleluya Y entonces le voy a enseñar El pasaje que Dios me dio Para yo poder Salir de allí Ese pasaje Se encuentra En una historia Que ocupa Todo un capítulo Del libro De Juan El capítulo 9 Y hay una historia allí Que comienza De la siguiente manera Mientras Jesús caminaba Dice la escritura Vio a un hombre Que era ciego De nacimiento Mire que linda La historia Versículo 2 Dice Rabí O maestro ¿Por qué nació Ciego Este hombre? Le preguntaron Sus discípulos ¿Cuál es la razón Por la que este hombre Nació ciego? Y ellos vienen Y con otra pregunta Se contestan La pregunta Mire como es eso Usted no ha ido A veces a las personas Que hacen una pregunta Y de una vez Se contestan Con otra pregunta Mira vas a ir A la reunión Ah ya sabía Que no ibas a ir Y ni siquiera Le han contestado Las personas Estamos asumiendo Respuestas Yo no sé Creo que las mujeres En su mayoría Tienen ese don Le hacen a uno Preguntas Y de una vez Le dan la respuesta ¿Quieres ir a comer pasta? No ya sé que no querés Uno todavía No ha dicho nada Uno en un momento Hace una pregunta Y de una vez Hace una respuesta Y entonces Los discípulos Hicieron de la misma manera Le dijeron Al Señor Rabí ¿Por qué nació Ciego este hombre? Y le dicen ¿Fue por sus propios Pecados O por los pecados De sus padres? Como quien dice O fue por esto O fue por lo otro Ellos hacen Una pregunta Pero de una vez Dan las dos opciones Y entonces Jesús da una respuesta Maravillosa aquí Que usted y yo Debemos adoptar Esta mañana Dice ahí Versículo 3 No fue por sus pecados Esta es la nueva Versión internacional Ni tampoco Por los de sus padres Esta mañana Tienes que liberarte De toda culpa En tu corazón Porque Dios Está siguiendo un plan Y tú Pudieras pensar Esta mañana Pero y Dios Permite ese tipo De cosas Y Dios Tiene ese plan En sus manos Que yo sufra Que yo padezca Que yo llore Que yo grite Que yo sienta Que me muero Yo creo que Dios La vida Oh Dios Dios es bueno Mis hermanos Dios es maravilloso Entonces Jesús Hace la siguiente Observación Después de decirles Ni él Ni sus padres Son responsables De este asunto Dice Nació ciego Para que todos Para que todos Vieran El poder De Dios En él Aleluya Algunas personas Se preguntan ¿Por qué nací Pobre? ¿Por qué nací En ese hogar Donde no tenían Dinero Ni para El postre Donde solo Frijol Y tortilla ¿Por qué nací En ese hogar En esa casa Donde ni televisión Y si nació En el tiempo De la blanco Y negro Pues ni blanco Y negro ¿Por qué yo nací En un lugar Donde no tuve Oportunidad Mucha gente Piensa así O pensamos así Porque no tenemos Entendimiento No tenemos Conocimiento ¿Por qué tuve Los padres Que tuve? ¿Por qué mi padre Me abandonó? ¿Por qué mi padre Dejó a mi mamá? ¿Por qué fue que mi mamá Se quedó solo conmigo? ¿Por qué fui hijo Solo de mi mamá Y mi papá se fue? ¿O por qué mi mamá Se fue y me dejó Con mi papá? Y entonces nos hacemos Una serie de preguntas Que no entendemos ¿Por qué está pasando Lo que está pasando? ¿Por qué mi mamá Se volvió a casar? ¿Por qué mi papá Se volvió a casar? ¿Por qué yo tengo Otro papá? ¿Por qué yo tengo Otra mamá? ¿Por qué? Y entonces es una serie De preguntas Que muchas veces No podemos controlar Porque un espíritu De acusación Está sobre nosotros Tratando de hacernos Creer Que si no nosotros Nuestros padres Y nuestros antepasados La sociedad El país Son los únicos responsables De la vida que tenemos O sea Alguien tiene que tener la culpa Y Adán empezó así El Señor le dijo Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Dijeron los mexicanos ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué andas escondido? Cuando lo confronta Le dice Es que la mujer Que me diste Y luego La mujer dice Es que la serpiente Que me diste Y esta mañana No vamos a entrar En el tema En cuanto a Si fue Primero el huevo O la gallina Sino lo que queremos Entender esta mañana Es que Dios Necesita liberarnos De toda culpa Y de toda acusación En nuestros corazones Por las circunstancias Que hemos vivido Y si Dios dijo Que este hombre Había nacido ciego Para que la gloria De Dios El poder Del Señor Se viera en él ¿No crees Que todo lo que hemos Vivido Ha sido Con una sola Razón De que el poder De Dios Se vea Sobre nuestra vida De que el poder Y la gloria De Dios Sea evidente Para aquellos Que no creen Hay gente que dice Ay yo nunca me imaginé Que te ibas a levantar De allí Nunca me imaginé Que fueras a salir De eso Pensé que ahora Si te morías Que ahora Aunque muchos Estaban esperando Que nos muriéramos Y que nos acabáramos Pero Dios dijo No Escogí lo vil Y menospreciado Del mundo Para avergonzar A todos aquellos Que se creen Que lo saben todo No es muy Digna de De comentar La vida De donde Dios Me sacó Pero Dios Me sacó De una vida Difícil Porque enseño Porque ayudo Porque estoy agradecido Porque nadie más Que el pudo hacer Una obra tan grande En mi corazón Y en mi vida A raíz de que El me salvó Tengo esposa Tengo hijos Tengo nietas Y tengo una vida Maravillosa Que aunque por momentos No tenga nada Lo tengo todo Teniendo un padre Como el Porque como cantamos No somos huérfanos Tenemos un padre Maravilloso Que nos cuida Nos lleva Nos trae Y que todo lo que nos pase Hará que obre para bien Así es que entonces Como usted sabe Que nunca faltan Las personas Que no quieren Que salgamos De donde Dios Nos quiere sacar Nunca faltan Verdad Personas Que quisieran Vernos Seguir sufriendo Para seguirse Compadeciendo De nosotros Así es que El Señor Dice Debemos llevar A cabo Cuanto antes Las tareas Que nos encargó El que nos envió Y dije Señor Que quieres decirnos Con esto Debemos llevar Cuanto antes A cabo Las tareas El Señor Dijo Yo veo Jesús En este pasaje No se ocupen De lo que ya No tiene importancia Ocupémonos De lo que tenemos Que hacer hoy Y lo que tenemos Que hacer hoy Es sacar nuestra vida Adelante Que en un nuevo comienzo Con una nueva oportunidad Con una nueva esperanza Teniendo lo que tenemos Dios puede hacer mucho Con lo que nos quedó De la etapa pasada ¿Qué te quedó De la etapa pasada? Ah Como dice El canto De fin de año Una buena burra O digo Una burra vieja Una buena suegra ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó De la etapa pasada? Yo me atrevo A preguntarte Esta mañana ¿Qué te quedó De la etapa pasada? Porque lo mejor De tu vida Va a comenzar hoy Lo mejor de tu vida Va a comenzar Este día Creyendo Que lo mejor De tu vida Dios todavía Lo tiene en sus manos Que lo que pasó Solo fue para formarte Para enseñarte ¿Por qué vivimos escaseces? Porque tenemos Que aprender A ser buenos administradores ¿Por qué tenemos Que poner un centavo Aquí, otro centavo Aquí, jalar un centavo Para acá Porque Dios quiere Que valoremos Todo lo que Él Nos ha puesto En nuestras manos Que lo cuidamos Que lo cuidemos Que lo aprendamos A valorar Me explico esta mañana Dios podría ponernos Tres o cuatro millones En nuestra cuenta Pero ¿Qué haríamos Con dos o tres o cuatro millones? Nada Lo tiraríamos Por la Ventana Si no sabemos Administrar No estoy diciendo Que no los vaya a poner Él los puede poner Pero necesita Saber Él Para qué Lo vamos a usar ¿Se acuerda La historia Que hablamos Del rico necio Hace unos domingos Atrás No sé si fue El pasado El antepasado Pero se puso A hacer riquezas Y riquezas Y riquezas Y riquezas El granero El granero Que tenía Ya no le alcanzó Montó Otro granero Otra bodega Y a seguir Metiendo riquezas Y dijo Ahora si alma Mía Ahora si A gozarnos Pues Él y su alma Y el Señor Le dice Necio Hoy vienen A pedir tu alma Y en manos De quien va a quedar Todo lo que Por favor Por eso es que el Señor Quiere enseñarnos A hacer tesoros En los cielos Para que cuando Lleguemos allá Esos tesoros Nos reciban Sabe que ejemplo Tenemos en la Biblia De hacer tesoros En los cielos José Procesado Como un buen Administrador Para ponerlo Como segundo Del faraón Y tener en sus manos La administración De todo egipcio De todo egipto Pero para que Para ayudar a la gente Para que el Tiempo de hambre Lo pasaran juntos Para que Dios Nos quiere proveer Para que lo compartamos No para que lo No para que lo Encerremos Y lo metamos Bajo el colchón Un hombre Dice que Durante toda su vida Pasó haciendo plata Y le iba a meter Ahí sigue No debajo del colchón Sino adentro del colchón Entonces no tenía nada El hombre vivía En una miseria Pero tenía el colchón Lleno de billetes De la moneda Que usted quiera pensar Dólares Llenó el colchón ¿Se imagina Donde dormía ese hombre? Y mire que tremendo Así es que Ahí estaba él Feliz con su colchón Seguro Durmiendo sobre Su mejor base Y entonces Vise la historia Que de pronto El hombre muere Y llegan los hijos Lo llevan Lo entierran Agarran el colchón Y todo lo que tenían Y lo queman Porque nada De lo que tenía ahí Servía según los hijos ¿Dónde quedó Lo que estaba Abajo del colchón? Pero cuando nosotros Aprendemos a dar Y a repartir Y a hacer Lo que tenemos que hacer Sin estar pensando Perdónenme la expresión Tonteras Porque muchas veces Antes de ayudar Nosotros pensamos Ah, pero es que Este es un derrochador Es que lo tiró todo Ahora que sufra Ahora que aguante Ahora que pague Porque nosotros Somos como justicieros ¿Sí o no? Porque nosotros Siempre queremos Considerar si la persona Se merece o no se merece Infeliz este que cree Ahora sí Ahora que a mí Me ha costado tanto Ahora sí viene ¿Verdad? A que yo le dé Ese no es Un corazón de Dios El corazón de Dios Es como el corazón De aquel profeta Que lo envió A casarse Con una prostituta ¿Se imagina usted? Él se guardó Toda su vida Para que le dieran La princesa Y de pronto El Señor le dice ¿Sabes qué? Tu princesa está allá En aquel bar Por la que han pasado Muchos hombres Esa es la que quiero yo Para ti Y para tu esposa Yo me pongo a pensar Si estaremos preparados Para recibir Una orden Que nos saque De las casillas Totalmente No estoy diciendo Que necesariamente Usted tenga que ir A buscar ahí Donde fue a buscar Este profeta Pero Que Dios lo mande A hacer algo Que usted no se imagina ¿Cuánto tienes en ahorros? Cuarenta mil Haz un cheque Y lo llevas a tal lado Una ¿Cómo? ¿Cómo? Diablo mentiroso Pero te reconozco Cuando me hablas Porque Fíjense usted Como nosotros En un momento Estamos condicionados A lo que nosotros pensamos Dios quiere Sacarnos de la culpa Y la acusación ¿Por qué? Porque eso es lo que Nos ha hecho egocentristas La culpabilidad La El sentirnos víctimas De las circunstancias De las personas Nos hace egocentristas Y atesorar para nosotros Sin pensar en los demás Que al fin y al cabo Si no les importó Mi vida Pues tampoco Me va a importar La de ellos Pero el Señor Dice aquí Que nos apresuremos A hacer lo que Tenemos que hacer Y arriba está diciendo Ustedes no se ocupen De quien pecó Ocúpense de la solución Del problema Y cuénteme Y cuénteme Y entonces ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo lo dejó? ¿Y cómo la dejó? Ay no me Y entonces Y de verdad Ay no puede ser Y los niños Y ahí estamos Averiguando vida Y milagros De la gente Cuando Dios Todo lo que quiere Es que nosotros Vengamos al punto Y si ha oído algo parecido Por ahí No es ninguna Coincidencia Al punto Está pasando una necesidad ¿En qué la puedo ayudar? Es todo Sencillo ¿Por qué cayó ahí? Su problema ¿Quién la botó ahí? Su problema Eso no nos interesa Lo que nos interesa Es levantar Al que está caído Ayudar Al que tiene necesidad Enviar Llegar Y orar Y que sanen Los que están enfermos Y que abran los ojos Los que están ciegos Es lo que Dios Quiere que hagamos Que andemos En una disposición De espíritu Para bendecir Para ayudar Para servir Al Señor De todo nuestro corazón Hasta ahora Vino a la iglesia Y por qué hasta ahora Hermano Y quiere uno saber Detalles Y por qué hermano Y por qué no vino Y por qué Y por qué hermano Ya las personas Ya no saben Ni qué decir Es que fíjese que Fíjese que Fíjese que Sabe qué mejor Ya no voy a venir El otro domingo Tampoco Porque mire Están siendo confrontadas A tantas preguntas Volteese a su vecino Y dígale a usted ¿Qué le importa? Dele gracias a Dios Que vine Y que estoy aquí Con usted esta mañana Y que vamos a cantar juntos Y vamos a glorificar a Dios Para la gloria De su nombre Y dígame Si no regresa El otro domingo Soluciones Yo conocí un Dios Simple Él no me anda con vueltas ¿Qué? Pecaste Si Mentiste Si Y ahora Me arrepiento Con todo Te perdono Punto Al fondo del mar Vámonos para adelante ¿Qué más vamos a hacer? Así es Dios Dios es Simple Práctico Y directo Es lo que Es lo que Él me ha enseñado A mí Y sabe Que ha hecho Eso conmigo Serme más eficaz Más eficiente Más productivo Porque no tengo Que estarme pensando Y Porque Noches enteras Si no lo hubiera hecho Si no lo hubiera dado Si no lo hubiera Hermano Ya estuvo Ya pasó Dios dice Ya vámonos Ya levantémonos Hacer lo que hay que hacer Hoy Ya Punto Porque Dios es así Dios no nos va a estar Preguntando Lo que Él De hecho ya sabe Y que no nos va a traer Ningún fruto Para edificación Si lo traemos a plática ¿Tiene fiebre? Aquí está esta aspirina Aquí está esta Bastilla Aquí está este jarabe ¿Le doy la cabeza? Tomes esto Le va a ser bien De veras ¿Y qué hizo? ¿Por qué le doy la cabeza? Dios y anduvo De ¿Ah? ¿Ah? Porque mire Porque usted Tiene que tener cuidado Porque Dios es amor Pero es fuego consumidor Le doy la cabeza Ahora le duele todo ¿Qué ayuda? Mire que Dios Tan lindo tenemos Entonces ya que les dijo eso Escupió al suelo Hecho saliva Hice una mezcla Lo echó en los ojos Y le dijo Ahora vayas al estanque A lavar Cuando regrese va a ver ¿Qué hizo el ciego? Yo no sé cómo llegó Al estanque Aquí no dice Cómo llegó Yo no sé Si se fue agarrando En las paredes Si habían paredes Si no habían No sé cómo lo hizo Pero ese hombre Llegó al estanque ¿Se imagina? Un pastor Me gustó lo que dijo Y yo dije Si tiene sentido Yo lo voy a hacer Le dijo a la gente Empiece a diezmar Le dijo Y verá cómo las puertas Las compuertas del cielo La bendición Hasta que sobreabunde Llega a su vida Dios va a reprender Al devorador Y va a hacer que sus campos Sean fructíferos Dijo Le doy dos meses Para que eso pase Y si no Venga le hago un cheque Y le devuelvo Lo que dio Yo dije Yo lo voy a hacer ¿Sabe por qué? Porque entendí La escritura Dios dijo Probadme en esto No dice así La escritura Probadme en esto Y no estamos En representación De Dios Creyendo lo que Él es Diez meses Y en dos meses No ha pasado nada Viene y lo doy Un cheque Por lo que ha hecho Y ya Listo Tenemos que tener Esa certeza Y esa seguridad En lo que Dios Es capaz de hacer Para sacar nuestra vida Adelante Hermano Si quiere diezme Yo sé que los primeros meses Son difíciles Tal vez años A lo mejor no va a tener Pero No hombre Si no me alcanza Para lo que hay Porque no tenemos La motivación correcta Esa certeza De ese Dios bueno Si no tenemos En nuestro corazón Ese Dios quedando Y dando Palomitas volando No Estamos enfermos Pues sus llagas Somos sanos Ah no Pero es que Usted sabe a quien du Desvela A ver a que fiesta Se fue a meter Salió en la madrugada Llovió Se mojó Ahora aguántese Mire si se mojó Si fue una fiesta No fue Lo importante Es que le dio gripe Y hay un sanador De nuestras almas Que es Cristo Jesús Nuestro Señor Y por su llaga Somos sanos Y lo que Él quiere Es bendecirnos Mostrarnos su amor Mostrarnos su misericordia Mostrarnos su gracia Mostrarnos lo que Jesús Pagó en la cruz del Calvario Por eso es que hoy Si usted y yo Tenemos que escoger Inocentes o culpables Que escogeremos Somos inocentes Cometimos errores Si Fallamos Si Pecamos Si Pero Jesús Pagó el precio En la cruz del Calvario Para redimirnos De todo pecado Y de toda culpa Y su palabra dice Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Nuestro Señor Oh no Un rótulo grandote Inocente Por la sangre De mi Señor Y a muchos Les va a doler Yo me acuerdo Cuando yo me convertí Recibí al Señor A los me dijeron Ay ahora no Ahora ya no debes nada Ahora llevas nuevo Ah que bonito Y ahora que no Vos tenés que pagar Yo no sé Porque a la gente Le encanta que uno pague Es que te voy a ver Le dice Unos sábados Vas a ver Ese es mi Dios ¿Quién va a querer A ese Dios? Mi Dios Se va a encargar Yo no voy a hacer nada Pero de Él Será la venganza Oh Dios Dice Dios Mi hijo Hay que arreglar Ese corazoncito Tienes que aprender A perdonar Gente 20 años Y de ahí Dios Y la venganza 20 años De vivir amargado Frustrado Entristecido Porque la venganza De aquel No viene Y ahí está El otro Floreciendo O la otra Prosperando Se casó De nuevo Tiene hijos Viaja Va Viene Y la venganza Así es que Este fue un problema No le voy a contar Toditita la historia Usted puede ir a leer El capítulo 9 De Juan Y va a encontrar Toda esa lucha Que pasó con ese hombre Ese hombre fue Se lavó los ojos Se le abrieron Vio y él era feliz Y luego aparecen Los religiosones Que Esos no tienen Ni usted Ni que llamarlos Gratis Le aparecen Alrededor Dijo ¿Y quién es este? El que no miraba No Se parece La incredulidad Satanás Siempre va a querer Que usted pierda La fe Satanás Siempre va a trabajar Para que usted No crea Y le creíste Al pastor Lo que él hace Es sacarle El billete A la gente Ay cuando le tocan El billete Pero Dios Lo que quiere Es que usted Conozca Un Dios Bueno Un Dios Maravilloso Un Dios Que te ama Como soy Si Chaparrito Gordo Pelón Peludo Flaco Dios te ama Trabajador Perezoso Dios te ama Ahora que él Te vaya a cambiar Y ciertas cositas Y te las quitando En el camino Ese es otro rollo Porque la Biblia dice Que al que él Toma por hijo Corrige Disciplina Lo transforma Lo cambia Pero no te condiciona Por eso que mucha gente Dice Primero voy a arreglar Mi vida Y después voy a ir Entonces a la iglesia Ahí va a pasar La vida entera Queriéndola arreglar Si los que estamos aquí Todavía no hemos podido Arreglarla bien Como será sin Dios Querer arreglar la vida Por eso le voy a hacer Un anuncio esta mañana Usted no está en una iglesia Perfecta Es una iglesia imperfecta Donde todavía todos Tenemos cositas Que son dificilitas De llevar Usted no Venga aquí esperando Encontrar a todos Caminando en nubes Y con alitas Y una aureola Y si me entiende No Aquí Aquí todavía Vemos personas Con un carácter Que está en formación Con miradas De Normal Estamos trabajando Los corazones Estamos trabajando Este es un hospital Aquí todos Padecemos de algo Si o no Ah Usted ya no padece De nada Ah Porque hay quienes Que parece que no Padecieron de nada Solo viendo A ver a todos Los que padecen Imagínense Ay ya viste Ay ya viste al hermanito Ay ya viste al hermanito Ya viste al fulano Ay si no se componen Verdad Dios tenga misericordia De ellos Que espiritual Es Como que Dios No tendría que tener Misericordia De él o de ella Ya viste al hermanito Mira bien dormido Está Cuando a usted Le digan así A usted Que le importa Usted ponga atención Dígale usted Oiga el mensaje Que Dios Nos está dando Deje que el otro Derma en paz O la otra Entonces no sé Cómo el hombre Llegó al estanque Pero llegó Y cuando regresó Dice Versículo 10 Le preguntaron ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo El hombre Al que llaman Jesús Hizo todo No hizo lodo Perdón Hizo lodo Me lo untó En los ojos Y me dijo Ve al estanque De Siloé Y lávate Entonces fui Me lavé Y ahora puedo ver Simplecito Sin curvas De profundidades apostólicas Ni Ni proféticas Ni Si un hombre Dijo Que le dicen Chano En aquel tiempo Imagino que así Él no sabía Ni quién era Jesús Un hombre Que le dicen Jesús A mí me vas a respetar Dice Yo soy apóstol A mí decime apóstol ¿Querés la bendición De pastor? Decime pastor Todos se pelean Por el título Mire como le dijo El ciego El ex ciego Un hombre ahí Dijo Llamado Jesús Hizo lodo En el suelo Y me lo echó En los ojos Me mandó al Siloé Y me lavé Y vi Es todo lo que sé Mire como Dios Es un Dios Práctico Simple Maravilloso Pero La conversación La continuaron Y dice ¿Y dónde está Él ahora? Le preguntaron Pero estos Ya no eran ciegos Que querían abrir Los ojos Estos ya querían Andar averiguando Mire, mire, mire No lo sé Les contestó Versículo 13 Dice Entonces llevaron Ante los fariseos Al hombre Que había sido ciego Porque era Día de descanso Cuando Jesús Hizo el lodo Y lo sanó Tenían problemas Religiosos Dijo El sábado no se sana Aquí los sábados Se mueren Aquí Dios Es tan poderoso Que los sábados Se mueren Si viniste viernes Tuviste sueño Sábado ¿Quién fue El que te sanó? Se imagina Esa religiosidad ¿Cuánta gente Condena a otros Porque el domingo No pueden ir a la iglesia? Es que fíjese Que trabajo Al diablo Te tiene preso Ahí en el trabajo Hermano Tenemos que salir De ese tipo De situaciones Que solo le complican La vida a la gente Y no se la facilitan Yo creo Por lo que Dios Ha hecho en mi vida Que Dios Es un Dios Facilitador De mi vida Él no me complica La existencia Él tiene la capacidad De entenderme Tiene la capacidad De amarme Tiene la capacidad De bendecirme Como soy Porque Él sabe Porque Él sabe Que en medio De mi incredulidad De mis errores De mis fallas De mis malas decisiones Lo sigo amando Con todo Mi corazón Yo creo Que tú Amas a Dios El hecho Que cometas Errores No significa Que no lo ames El hecho Que hagas Malas decisiones Significa Que no lo ames Que no sepas Quizá Que no puedas Que no entiendas Está bien Pero Él seguirá Haciendo Lo posible Y lo imposible Para ganarte Para ganarse Tu corazón Para atraerte Con cuerdas De amor Él te va A seguir Enamorando Tal vez tú Le vas a tirar El pelo Ya viste Las muchachas Que cuando alguien Le están enamorando Tiran el pelo Así va Contigo no quiero nada Y ahí está El otro Necio No pero que mira La conquista Y de repente Van volteando No te había visto Lo bonito Pero todo feo Tiene su bonito Y muchos feos Tienen algo bonito Yo a veces digo Estos suertudazos Esposas lindas ¿Qué les ofrecerían? Pero sale por la conquista El Señor Los va a conquistar Por su palabra Mire Él va a hacer Todo lo posible Para ganarse Su corazón Pero es que fallé No importa ¿Ve cómo son los novios? Es que lo que pasa Es que no me importa Es que yo fui No quiero saber Nada de tu pasado Dígame si no hay hombres Así No me interesa No me interesa ¿Qué viviste o qué no viviste? Al rato tiene los Catorrazos encima Y entonces siempre Pero fue tan fuerte Lo que viviste Pero a él realmente No le importa Y entonces Este pasaje Me sacó De la culpabilidad Yo le encontré Sentido a la vida Yo le encontré Sentido a todos Mis errores Y a mis Horrores Y dije Señor Tú sabías Que si yo no pasaba Por ahí No te amaría Como te amo Ni te serviría Como te sirvo Tú sabías La dedicación Que yo le tengo A mis hijos No ha sido Una dedicación Que nació De mi Buen corazón De padre Nació De un proceso De Dios Haciéndome entender El valor Del alma Que hay en cada uno De ellos Y que es más Importante El alma Que el cuerpo Que es presencia En esta tierra Que yo tengo Que trabajar Por sus almas Más que porque Me satisfagan O me enorgullezcan En sus logros Yo le hice una pregunta A alguien Esta semana Y le dije ¿Quién le hubiera gustado ser? ¿El hijo pródigo O el hijo que se quedó En la casa? Y le paso La pregunta a usted Si le hubiera tocado Ser uno de los dos ¿Cuál hubiera escogido? El que se quedó En la casa Bien portadito O el que se fue A buscar una vida Y paró Entre los cerdos ¿Quién de los dos Le hubiera gustado A usted ser? Piénselo Porque de una u otra manera Son esas situaciones Difíciles Y ese parar Entre los cerdos Los que nos ha dado Un corazón humilde Sencillo Agradecido Que valora Lo que Dios da Aunque usted No lo crea Voy terminando Esta mañana Versículo 17 Estos hombres No se cansaban Luego los fariseos Volvieron a interrogar Al hombre Que había sido ciego ¿Qué opinas Del hombre Que te sanó? Si el otro Ni lo conocía Pero mire esto Qué lindo Creo que debe ser Un profeta Contestó El hombre ¿Qué puedes expresar Tú de una persona Que te ayuda Sin importar La razón Por la que estés Donde estás Y lo que estás viviendo ¿Ha visto usted La gente Que pide dinero En las calles? Hay gente que dice Vamos a estar mal Gastando mi dinero En esa gente Lo quiere para drogas ¿Y si no? Porque ese es un concepto Nuestro Por eso yo he dicho Que el servicio a Dios Tiene que ver con la obediencia Porque el servicio nuestro Está condicionado Al que nos cae bien Al que creemos Que se lo merece Al que se porta bien Al que está luchando Y esforzándose Ese merece Que se le ayude Nuestro servicio Es condicional El de Dios no El de Dios dice Ve y dale al que No te da nada Bendice al que Te maldice Y eso como que Ya va en contra De nuestra lógica Por eso el servicio A Dios tiene que ver Con la obediencia Al que no aprende A obedecer A los que ve No obedecerá Al que no ve Porque todo lo hará Por lógica No por guianza Y dirección Del que ve Más allá De lo que nosotros Vemos Entonces dice Aún así Los líderes judíos Se negaban A creer Que el hombre Había sido ciego Y ahora podía ver Así que llamaron A sus padres Es este su hijo Le preguntaron Y hasta donde Llegaron Estos muchachos Es verdad Que nació ciego No le creían Ni al que había Sido ciego Mandaron a llamar A los papás Dice Si es cierto Como es Que ahora ve Yo me imagino Que los padres Poco atemorizados Según la escritura Contestaron Dice Sabemos que Él es nuestro hijo Y que nació ciego Pero no sabemos Como es que ahora Puede ver Ni quien lo sanó Pregúntenselo A él Ya tiene edad Para hablar Por sí mismo Oiga el 22 Los padres Dijeron eso Por miedo A los líderes judíos Quienes habían Anunciado Que cualquiera Que dijera Que Jesús Era el Mesías Sería expulsado De la sinagoga No dudes En un momento Que las actitudes Correctas Para Dios Sean incorrectas Para los hombres Como es que Vas a la casa De esos pecadores Hombre Como es que Hablas con esa mujer Que ha tenido Cinco maridos Y el que ahora Tiene no es de ella ¿Cómo te vas a sentar A la mesa Con esos borrachos? ¿Cómo te vas? Yo no sé A donde Dios Te envíe Y que lugar Dios te dé Para trabajar Porque Jesús dijo Mientras yo esté Seré la luz En medio De la oscuridad ¿Sabe donde Dios nos quiere tener? Donde hay oscuridad Para hacer luz Y mostrarles El camino De salvación Dejemos las culpas Atrás Y decidamos Servir al Señor De todo Nuestro corazón Jesús necesario Fue que naciera En un pesebre Siendo Rey De reyes Y Señor De señores No sé No sé dónde Te tengas Que sentar Un día A la mesa De quién O una mesa Dónde Lo único Que sí sé Es que será Un plan de Dios Para mostrar Su amor Si esta mañana Alguien quiere Recibir a Jesús A ese Jesús Lindo A ese Jesús Que no nos complica La vida A ese Jesús Que extiende Su mano Y nos sana Y nos liberta Y nos provee Sin preguntar La razón De nuestra condición Con el único Deseo En su corazón Que a partir De ahí Comencemos Una vida Nueva Alguien Quiere recibir A Jesús En su corazón Haga esta Sencilla oración Conmigo Y si usted Que está aquí Quiere ayudar A la persona Que está a la par Que quiere hacer La oración Pero no se anima Yo sé que hacerla Usted lo va a ayudar O la va a ayudar Así es que Repitamos todos Juntos esta oración Unos para reconciliar Y otros para venir Al mejor camino Nuestro Señor Jesucristo Diga conmigo Padre Te doy gracias Esta mañana Por la oportunidad Que me das De reconocer A Jesús Como tu único Hijo Hoy me arrepiento De todos Mis pecados Te pido perdón Declaro que Nunca Jamás Lo volveré a hacer Señor Jesús Hoy te recibo Como Señor Y Salvador De mi vida Sé que Tu Espíritu Santo Vendrá a morar A mi corazón Ahora Y me ayudará A que mi vida Vaya siendo Transformada Como la luz De la aurora De aumento En aumento Hasta que El día Es perfecto Ayúdame En este proceso Que inició Y dígale al Señor Ayúdame En este proceso De cambio Enseñame Corrígeme Disciplíname Señor Para que pueda Vivir conforme A tu voluntad Padre Oro por todas Estas personas Que oraron Esta mañana Que hicieron Esta oración No para Seguir una religión O para Cambiarse Una A otra Religión Sino para Seguirte A ti Señor Jesús Conforme a Tu palabra Siendo Enseñados En tu palabra Siendo Siendo llenos De tu presencia En sus momentos De oración Y así Señor Paso a paso Día a día Nuestra vida Vaya Cada día Mejor Y mejor Y mejor Así es que Yo los bendigo Padre Creo de todo Mi corazón Que son Liberados De la Culpabilidad En el nombre De Jesús Que fue lo que Me ordenaste Que hiciera Este día Yo en el nombre De Jesús Padre Libero A tu pueblo De toda Culpa Y de toda Acusación Que cada uno Se puso Como carga Sobre sí O que Satanás Por pensamientos Vino a sediar Esa vida Con la culpa Y la acusación Los declaro Inocentes Delante De ti Por el Precio Que pagó Jesús En la cruz Del calvario Lo cual Hoy nos hace Libres Para emprender Una nueva vida Con una hoja En blanco Que podemos Empezar A escribir Este día Señor Declaro Que todo Lo que le Ha sucedido A tus hijos Incluyéndome A mí Ha sido Para que Obre para bien Para que Tengamos Un corazón Agradecido Fortalecido Dependiente De ti Pero no Dudo Que lo mejor De nuestra Vida Comienza Este día Los mejores Años Gracias Dios Por tu amor Y por tu Misericordia En el nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Esperamos Que este mensaje Haya sido De bendición Para tu vida Si deseas Acompañarnos Por favor Visítanos En facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento De Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate Con nosotros Al 469 215 6985 Los pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De conocerte Que Dios Te bendiga Ricamente Te bendiga Gracias por ver el video.